La familia es la única comunidad en la que todo hombre es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene. Juan Pablo II Hola, te saluda Caterine Zambrano Yaguana y junto con el Instituto Latinoamericano de la Familia ILFAM y Misiones Universitarias, hoy queremos ofrecerte y darte la más cordial bienvenida a un curso sobre matrimonio y espiritualidad denominado El Amor en el Matrimonio y la Familia. Si deseas conocer los fundamentos antropológicos y teológicos del matrimonio y la familia, conocer estrategias para mejorar la convivencia conyugal y familiar, para fortalecer la educación cristiana de los hijos y para superar las crisis y conflictos tan propios de la vida cotidiana, si te gustaría reflexionar sobre la verdad del plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, si deseas redescubrir en El Amor de Cristo el modelo de todo amor, entonces este curso es para ti. Está dirigido a docentes y personal administrativo de la UTPL trabajaremos bajo una modalidad online en las plataformas Canvas y Zoom, tendrá una duración de 40 horas que se distribuyen con 10 horas sincrónicas de clases tipo conferencias y tutorías y 30 horas asincrónicas de aprendizaje autónomo y otras actividades. ¡Te esperamos!